Pues un queso fresquito, demasiado rico. Pues acá se ordeña muy temprano, tipo siete y media, ocho de la mañana. Se trae mientras llegan las poquitas que se compran de por acá, por ahí a las diez de la mañana se empieza, se calienta la leche, se espera que cuaje. Más o menos está terminando por ahí doce, doce y media de hacer el queso, todos los días. No, pues acá se le vende a los vecinos, que vienen por ahí a comprar y pues el día miércoles a la plaza. Aquí se hace un queso solo por libra, o pues si hay encargos de dos libras, pero la mayoría es solo de libra. Pues acá como está la ruta, entonces mi mamá se va en la ruta de las seis y media. Ella es la que se encarga de llevarlos, de su comercio, ya sabe sus contratas, su señora es la que los lleva. Sobre todo para los puentes, gente de Bogotá, pues prefiere a veces venir aquí por el sabor del queso. ¿Quiere decir que este queso se hace con amor? Con mucho amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!